La siguiente ponencia corre a cargo de don Javier Tafur. Y quiero presentarles, sobre todo, como uno de esos motores que impulsan esas ideas. Tiene un extensísimo currículum, es ingeniero industrial, doctor en Economía y Gestión de la Innovación por la Politécnica de Madrid, MBA por Instituto de Empresa, tiene una acreditada experiencia en el sector privado y, de pronto, decidió, pues no sé si emprender o ayudar a emprender. Es tutor del área de creación de empresas de la Universidad Politécnica de Madrid y es de esas personas que ayudan a emprender. Muchas gracias. Gracias, Samuel. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues siguiendo el esquema que tan brillantemente nos ha presentado Ricardo, antes de empezar con el por qué, cómo y qué, no puedo menos que agradecer, en primer lugar, la invitación al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Empleo y a los canariones y chicharreros por la acogida que nos habéis dado. Dices, verdaderamente, ¿cómo no van a venir turistas si para muchos es que les tratáis mejor que en su casa y seguro que mejor en la mayoría de sus países de procedencia? Y también agradeceros a vosotros que estáis aquí, al público del panel al cual me han asignado, porque os tengo que estar muy agradecido al ser este panel un público joven que acepta mi ponencia, porque si la organización me dice que mi ponencia no es para jóvenes, sino para técnicos, eso sería un motivo de preocupación seria, porque significa que me he convertido en una parachi. Dice, no, prefiero transmitir y compartir lo que pueda, mejor o peor fortuna, con los jóvenes que, aparte del manido tópico de que sois el futuro, pues que os pueda ser de utilidad, porque al final es lo que también produce la satisfacción. Y así, pues, empezaremos quizá en el orden inverso que nos decía Ricardo, el patrón de Sinek. ¿Por qué? Pues es verdad, ¿por qué? Porque yo he llevado una vida de ejecutivo en una multinacional, en puestos de dirección, cogiendo muchos aviones, con un teléfono que sonaba a cualquier hora del día en distintos idiomas y no era verdaderamente, aunque es una experiencia enriquecedora, pero no es lo que quería hacer en la vida. Y como nos decía el otro día, ayer, en también su brillante ponencia, Sergio Fernández, pues hubo un día que me crucé con un grupo de esos locos, que te hacen decir, ¡guau!, como decía él, esto lo están grabando. He dicho locos, pero sabéis que os quiero, con todo el alma. Lo cierto es que es verdad que me propusieron un proyecto que me cautivó. Y es decir, bueno, después de haber trabajado en, la verdad es que, en distintos continentes, en distintos países, es decir, bueno, pues a lo mejor todo lo que uno ha aprendido, ha podido desarrollar, o en distintas empresas, en sector público, privado, como ingeniero, como consultor, como directivo, pues ponerlo al servicio de la sociedad en una universidad pública con la idea de favorecer el que otros puedan tener, pues, la carrera profesional con la que sueñan. Y si eso lo puedes hacer de una forma en la cual crees, y crees porque a lo mejor fue no la que viviste. Yo en la universidad lo pasé fatal. O sea, yo lo confieso siempre abiertamente. Yo estudié una carrera en ingeniería en la cual hasta sexto quise dejar la carrera todos los años. No lo podía soportar. Y no era tanto el qué, sino el cómo. Bueno, pues si esto lo podemos ir cambiando, te produce una satisfacción enorme. Y así aterrizo, pues, como tutor del área de creación de empresas. Claro, yo no tengo un papel tan brillante como el de otros oradores que vienen a hablar como emprendedores de éxito, independientemente de su edad, procedencia o formación. Pero bueno, es que no todos estamos llamados a ser el tenor de la ópera que es el rey de la escena. Alguien tendrá que encenderle las luces al tenor. Alguien tendrá que ponerle un vaso de agua para que aclare la luz. Y dices, bueno, pero quizá entre todos hacemos ese equipo que facilita las cosas. Entonces, no esperéis una presentación grandilocuente en primera persona, porque yo no soy el verdadero protagonista de lo que me gustaría compartir con vosotros. Si es cierto que todo lo que os voy a contar son experiencias que, en mayor o menor medida, he sido protagonista directo. Y entonces, pues, eso es lo que quiero compartir. Y así pasamos al qué. Y dices, ¿y de qué va a hablar? Pues, de lo que es para nosotros la creación de empresas de base tecnológica. Y nos dedicamos a la creación de empresas de base tecnológica, porque, claro, siendo la Universidad Politécnica de Madrid, es un poco el alma de nuestra misión. Con lo cual, teníamos que vencer un desafío. Y es que España, desde hace 200 años, desde que Agustín de Betancur, vuestro paisano, fundara la Escuela de Ingenieros de Caminos antes de marchar a las tierras del Zar Alejandro, para convertirse en ministro de fomento, España pone en la sociedad muy buenos ingenieros, pero a nivel mundial. Pero no somos un país de grandes empresarios. De hecho, somos un país de pequeña, mediana empresa, que le cuesta mucho cruzar las fronteras. Con lo cual, pues, quizá el gran desafío es que ese conocimiento, ese dominio de la tecnología, aplicada para dar soluciones reales a problemas reales, se convierta, a su vez, en una actividad emprendedora. Así, la universidad define como empresa de base tecnológica, pues, aquella en la cual la tecnología ha resultado de una investigación, de un desarrollo, de una innovación, innovación orientada al mercado, para dar soluciones reales a los clientes, o ciudadanos, usuarios, que puedan tener algo que la tecnología pueda ayudar a solventar. Y así, siendo esta tecnología, aparte del proceso estratégico del negocio, de soporte, pero un elemento esencial, pues, pueda constituir lo que se denominan empresas de base tecnológica. Por aclarar, un bar con página web no es una empresa de base tecnológica para nosotros. En España no cabe un bar más. Entonces, lo que necesitamos, quizá, es ir pensando un poco en dónde está el valor añadido, dónde está el verdadero desarrollo. Bueno, ¿cuál era nuestra parte, nuestro punto de partida? Bueno, pues, la universidad, como os digo, que, hombre, si puedes vivir, estudiar y trabajar en las islas afortunadas, eres efectivamente un afortunado. Pero para la gente que no lo es, pues, sí creo que la Universidad Politecnica de Madrid es un sitio que no está mal para estudiar, ¿no? A nivel nacional, internacional. Pues, la verdad es que tenemos bastantes recursos que ponemos encima de la mesa y con los que contribuimos a la sociedad. Así, pues, escuelas, centros, grupos de investigación, cátedras. Al final, unas 40.000 alumnos, 4.100 profesores y 2.500 personas esenciales de administración y servicios, y los cuales no sería posible todo lo que viene a continuación, pues, solamente en el último año, estos son los últimos datos actualizados que tengo, consiguen en torno a los casi 160 proyectos de IMAX, IMAX y en el séptimo programa marco. En la convocatoria anterior, la segunda de las universidades tecnológicas de España estaba al 50% de la facturación en proyectos europeos que nosotros poníamos encima de la mesa. Eso nos tiene que hacer pensar, es decir, tenemos muchas capacidades. No se pueden perder. No podemos ser una escuela de funcionarios que en origen muchas de las escuelas de ingeniería lo fueron. Pero esto no es válido en el siglo XXI. Así teníamos que orientar toda esa investigación hacia innovaciones reales que fueran patentes relacionadas y el siguiente paso es, no podemos quedarnos tampoco en patentes que se venden y generan royalties para otras personas. Lo que necesitamos es crear empresa. De esta forma, aparece una muy buena iniciativa por parte de algunos de esos locos que cité antes. Algunos antiguos alumnos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el todopoderoso MIT, como dicen los sajones. Algunos fueron profesores visitantes allí. Y al volver, pues, la verdad lo que hicieron fue importar el modelo de creación de empresas que en Boston tiene tanto éxito. Y así se crea, dependiente del vizorrectorado de investigación, el área de creación de empresas que se ocupa de todas estas funciones, pero que fundamentalmente hoy lo que nos vamos a dedicar es a lo que es la competición de creación de empresas. Fijaros que hay un alineamiento en lo que es la competición de creación de empresas, el club de emprendedores que intenta dar ese apoyo financiero, y no solo financiero, sino también de negocio, a las actividades de desarrollo de esa empresa de base tecnológica, pero también hay un componente muy importante de difusión, de marketing, de conocimiento bidireccional del mercado, como muy bien presentabais antes. Bueno, ¿qué dos vías tenemos? Hay dos perfiles diferenciados. Y algunos, pues, gracias a Esther, ya la gente sabe lo que es una startup, y supongo que algunos también lo que es un spin-off, y si no lo aclaramos. Nosotros tenemos dos perfiles fundamentales, que es el profesor, el investigador, el docente, que son ya quizá personas más maduras, con más experiencia, ya sea profesional, investigadora o docente, y luego, por otra parte, los estudiantes, estudiantes que pueden ser de grado, posgrado o doctorado. Y la forma natural de sacar estas empresas al mercado puede ser, como os decía, vía spin-off, en el cual la universidad se compromete, la tecnología se desarrolla dentro de la universidad, y lo que hace la universidad es lanzar una segregación de una unidad, un organismo, al mercado en forma de empresa. El siguiente modelo es el startup, que es el que nos comentaba Esther esta mañana, y al cual, pues, se apuntan masivamente la mayoría de los alumnos, que vía esa creatividad, ese deseo de innovación, pues, van diseñando empresas bajo la tutela de la universidad, pero que al final llega el día de la suelta y vuelan por sí mismos. ¿Cuál es el éxito? La integración, como en tantas otras cosas en la vida, y que no son nuestro fuerte, y no son nuestro fuerte. La integración, el que uno y uno no sumen dos, que sumen más de dos, el mezclar distintos profesionales, de distinto nivel, la multidisciplinaridad de los perfiles, de las experiencias, etc. El mecanismo, pues, es el clásico, el que os decía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Son cuatro fases fundamentales, en la cual, pues, los emprendedores tienen que describir la idea. Esos cinco minutos, es verdad, no son más. No son más. Yo estoy en algunos jurados, en algunos tribunales. Cinco, siete minutos, tienes que vender la idea, no te van a dar más. Pero, claro, tendrás que saber venderlo, para que en la siguiente fase, superados los filtros, se pueda analizar ese documento que ha de soportar tu idea, con más detalle, quizá ya describiendo cuál es el alcance, los objetivos. Si se supera el filtro, en la tercera fase, lo que tenemos es que hacer un, como dicen los financieros, un test de estrés, y es probar el plan de negocio. Es decir, que la idea tenga verdaderamente un sustento, que tenga un razonamiento, que tenga un soporte. Para, por último, llegar a la fase ya de ejecución, que es en el cual la empresa, no solo tienes que vender tu empresa en el mercado, sino que la empresa tiene que empezar a vender y a generar sus propios beneficios. El resultado que tenemos en estos nueve años, pues la verdad es que es muy satisfactorio, estamos muy contentos. No es algo a lo que se dedique mayoritariamente la comunidad científica y académica, porque, ya sabéis, como discutía con la vicerectora de La Laguna, la enfermedad de la publicación, la difusión, los papers, pues está alcanzando todos los niveles de la universidad. De hecho, a mí mismo me han dicho que me tengo que dejar de ocupar estas cosas, de ocuparme lo importante, que es publicar papers. Pero lo cierto es que, ayudando a que esos emprendedores lleguen al mercado, pues estamos consiguiendo un número importante, no solo de ideas de negocio, sino también de empresas. Fijaros, hemos llegado hasta 103 iniciativas en nueve años. Y, además, con unos números que, aclaro, en parte nos asustan, porque, por lo general, el ratio, el estándar internacional con el que se trabaja es que el 80% de los emprendedores fracasan en su intento durante los dos primeros años de existencia de la empresa. Ese es el estándar. Y nosotros, la verdad, es que, gracias a Dios, pues tenemos el número casi contrario. Tiene una explicación. Uno, el horizonte temporal en el cual nosotros basamos nuestro estudio es todavía muy pequeño. Llevamos nueve años. Cuando llevemos 90, veremos a ver qué pasa. Segundo, el perfil medio de nuestros emprendedores son personas que, aun siendo emprendedores, son bastante aversos al riesgo. O sea, para que un ingeniero, por muy enamorado que esté de su invento, eso es muy peligroso, por cierto, a veces, ya os comentaré cómo luego corregir estos sesgos, pero para que un ingeniero se lance a asumir el riesgo de la actividad emprendedora, lo normal es que haya invertido mucho en análisis, prueba y robustecimiento de la idea de negocio. Con lo cual, sí puede ser, a lo mejor, un elemento que contribuye a reforzar el éxito. Bueno, como os decía, nuestras cifras por las cuales estamos muy contentos, son esas 113 empresas, 15 socios externos, tanto en el ámbito financiero fundamentalmente como de asesoramiento, comercial, desarrollo, un fondo de inversión de 23 millones de euros, que la verdad es que para estar nueve años en un mercado no está nada mal, y unos 270 planes de negocio activos. Una pequeña comparación con otras universidades del entorno, claro, siempre bajo el liderazgo del que es el líder mundial, pero veis que no estamos en el mal camino, la verdad es que comparándonos con como es el programa de Cambridge o de Munich, pues no estamos muy lejos de, claro, a lo mejor sí en la capitalización, pero claro, llevamos solo nueve años, en este caso, incluso el fondo de capitalizaciones más moderno es del 2007. Bueno, ¿cómo materializamos todo esto que es el gran programa? Pues en una primera etapa es lo que llamamos el B-Lab, que es un laboratorio de negocio en el cual lo que intentamos es esa complementariedad de perfiles. Es verdad que somos una universidad tecnológica con 20 escuelas de ingeniería y de arquitectura, pero que no solo impartimos estudios de tecnología pura y dura, también de gestión de la tecnología, de gestión de la innovación. Hay un centro de estudios de posada de administración de empresas, hay un departamento horizontal de ingeniería de organización y administración de empresas, hay muchos estudios de posgrado que son estrictamente estudios de máster tipo MBA de administración de empresas, con lo cual sí tenemos distintos perfiles que son muy complementarios. Con el programa de B-Lab lo que intentamos es que los alumnos que vienen a estudiar un máster en administración o dirección de empresas con perfil tecnológico o no, es cierto que el 80% de nuestros estudiantes de MBA o de programas de dirección o de gestión empresarial tienen un perfil técnico, posiblemente por la marca, la politécnica atrae a los ingenieros. Y es verdad que hay mucho ingeniero, físico, matemático, perfiles científicos también. Pero no todos. Y por contra están los 40.000 alumnos que estudian fundamentalmente ingenierías y arquitectura con un contenido tecnológico enorme que para obtener su diploma de fin de carrera o el grado de Bolonia que se llamará ahora, tienen que presentar un proyecto de fin de carrera. Con lo cual, al juntar esas iniciativas tecnológicas que tienen vocación emprendedora con esas personalidades quizá más maduras, porque hablamos también de algunos programas de dirección de empresas que son perfiles muy senior, como es el Executive MBA que estamos impartiendo, personas de más de 10, 15 años de experiencia que para poder tener su diploma máster tienen que presentar un proyecto fin de máster que a su vez es un plan de negocio. Con lo cual, aparecen unas sinergias y unas oportunidades de colaboración claras. La idea es que el asesor se involucre en el proyecto con ese interés de participar, los emprendedores puedan ver que su proyecto marcha y por supuesto hay un interés mutuo en esa colaboración. ¿Qué ocurre? El emprendedor que efectivamente como decíamos ayer por la tarde se ve perdido en un árbol de configuración difícil de instituciones públicas privadas a las cuales acudir de trámites administrativos de dificultades comerciales pueda tener una guía pueda recibir un soporte. Así, tiene un asesoramiento de un experto en un área concreta en un mercado. El asesoramiento de un experto no es que te digan tienes que segmentar mejor. No. El experto tiene que conocer el mercado, la industria, el cliente porque ha tenido experiencia real. No porque ha leído mucho sino porque tiene experiencia real. Aprovecho quizá es que me tenía preocupado. Ayer dijo Sergio Fernández que tenemos que citar a Einstein algo en inglés y algo oriental y yo digo ah, pues no lo tengo preparado. Pero ahora me ha venido a la cabeza que es que el propio Einstein decía que conocimiento es experiencia y el resto es cultura. Entonces, si no tienes experiencia en algo concreto es muy difícil que puedas apoyar a otro para que verdaderamente se beneficie de ese interés. Con lo cual, esa relación desinteresada por parte del experto es algo que es un gran beneficio para el emprendedor. Aporta esa visión comercial, se equilibra el equipo de gestión porque os decía el riesgo del ingeniero enamorado de su invento ha causado muchas bajas a lo largo de la historia. En la oficina de patentes de Londres, a veces utilizo este ejemplo que me dijo el profesor Besson del Imperial College, hay casos inauditos, inauditos, patentados a nivel internacional tipo el cheese flavor smoking cigarette que suena como repugnante y otro ridículo que recuerdo que se me quedó la nombre del portable inflatable umbrella es algo que suena útil un paraguas portátil que puede ser inflable si no fuera por los dos kilos que llevas de bombonas de helio en la espalda. Alguien se gastó un dineral en patentar esto a nivel internacional, jamás vieron la luz. Entonces, importante el equilibrio. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor esa persona que desinteresadamente colabora acaba siendo socio, acaba siendo accionista del emprendedor. Claro, a su vez el asesor tiene también sus obligaciones, tiene su compromiso, tendrá también sus beneficios, lógicamente, pero por lo general estas relaciones se basan en la aceptación mutua de los dos perfiles. Hasta aquí lo que sería el bilab. Me gustaría ahora compartir con vosotros unos ejemplos que son los verdaderos protagonistas de este programa de creación de empresas. Y muy brevemente, os digo el caso de Agnitio. Agnitio es una empresa que nace en el año 2004 por parte de unos ingenieros de la Politécnica y ya cuenta con 60 empleados. Son personas que decidieron renunciar a trabajar por cuenta ajena o a un trabajo en el sector público y fijaros la expansión internacional que están teniendo a nivel comercial. El caso de Intelliglass, en el cual además he tenido una estrechísima relación con Miguel Germans. Es una empresa que invierte en eficiencia energética, es originaria de un profesor de fluidodinámica y él, por el conocimiento de la tecnología que tiene, es capaz de poner en el mercado un producto que reduce hasta en un 70% las pérdidas energéticas. Bueno, pues fue mencionado entre las empresas más importantes del país en lo que es el Foro Neotec del año 2007, patrocinado y auspiciado por el propio CDT. El caso de WePlay. WePlay es un caso contrario, no es un profesor, son dos alumnos de la Escuela de Aeronáuticos. Además, reconozco que pongo parte del corazón en ello porque he tenido una relación personal con ellos, han sido alumnos míos y ya casi de una relación de amigos. Que a base de conversaciones de pasillo y de comentar sus inquietudes, pues se animaron a poner en marcha la iniciativa antes incluso de acudir a lo que era el auspicio del vicerectorado de investigación. Rechazaron una oferta al todopoderoso Microsoft o Microsoft para adquirir su negocio porque quieren ser dueños de su propia empresa de la cual están absolutamente enamorados y convencidos de que tiene capacidad y potencial. Ya han tenido colaboraciones a nivel internacional entre otros con socios en Alemania. El caso de BOD para el diagnóstico y análisis mediante el desarrollo de una plataforma propia nos mueve a otro sector completamente distinto pero que fue el ganador de la sexta competición en el año 2009 que se organizó en la UPM. El caso de Tecnimat, unos ingenieros navales que desarrollaron en unos laboratorios unos materiales que mejoran mucho las prestaciones del tráfico naval por la vía de reducción de los materiales y aumento paralelo de las prestaciones. En este caso ganaron la quinta competición y fijaros que fueron el premio de la Comunidad de Madrid de la mejor patente del año 2007. Madrid, donde no hay playa. No como vosotros. Y por último, para terminar y no cansaros mucho, un caso también de empresa nacida de estudiantes y además fijaros, no solo es una empresa, es que es una empresa social. Es una empresa con una clara orientación a la cooperación y al desarrollo. En este caso, fijaros que fue el mejor plan en el año 2008. Su proyecto piloto de Government fue en Nigeria y está funcionando con iniciativas sociales como la de Nollywood, una incubadora de empresas o el Global Incubator fundamentalmente en África. Ahí tenéis la imagen de nuestros emprendedores y de sus socios y clientes. Y algunas opiniones que podáis ver del propio Miguel Hermans cuando creó Inteliglass o de Víctor Ignacio que crearon Next Limit os resultarán familiares porque habréis visto y imagino El Señor de los Anillos. Y cualquier fluido que se simula hoy en día en Hollywood es fruto de su producto. No se hacen películas que no pasen por su producto si aparece en mayor medida algún fluido. Otro caso, pues Pablo, como os decía antes, el de WePlay, la formación quizá les ayudó porque son casos de estudiantes. Dices, claro, y hay estudiantes con muy buenas ideas pero que quizá les falta un diferencial o de formación o de soporte para materializar su iniciativa. O el caso de Manuel Vázquez que como ingeniero de telecomunicación llevó a cabo el proyecto Pandora también de éxito. Y hasta aquí llegaría lo que es lo que quería compartir con vosotros. Solo me queda abriros las puertas de nuestra casa para los emprendedores que a lo mejor en algún día os veáis obligados, Dios no lo quiera, abandonar las islas afortunadas pero si vais físicamente pues la Universidad Politécnica de Madrid os abrirá las puertas y para los que queráis seguir aquí tenemos una plataforma como Universidad Tecnológica que somos para facilitar y proporcionar la educación a distancia que es precisamente el Centro de Estudios de Postal Administración de Empresas que sí permite el estudiar con nosotros y formar parte de nuestra comunidad a personas que viven en los cinco continentes solamente con una restricción y es que los títulos de la UPM exigen un examen físico presencial que también se hacen en los cinco continentes pero que sepáis que por las puertas abiertas a colaborar con vosotros y os invitamos a participar de todas estas iniciativas muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!